Soledad Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Soledad Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera Trabajo se llora y ríe Ay, mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Esta demonia donde va Que feliz vive mi soledad Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.